buenas hoy tenemos una cosita para coches es una suspensión roscada es para bmw 46 y la verdad que no sé la calidad exactamente miré comentarios y foros y ponía que estaba bastante bien pero bueno realmente la calidad hay que probarla y ver sale uno con gastos de envío etcétera etcétera o sobre unos 300 euros y se va a ver si lo mueven por aquí bueno se puede comprar en eva y pondré la descripción el enlace de compra la descripción de youtube en esta marca te a technique o está técnico y compré el kit completo aquí tenemos exactamente los nombres no me los sé concretamente de todo o me puedo equivocar ese lo sepan el nombre no lo sé exactamente pero creo que se llama que estos son las copelas no estoy seguro cien por cien pero bueno pues son de aluminio bastante ligerita vienen con un cojinete y están bastante bien en principio esto parece una raja pero no es una raja es como está este pegamento de la goma o algo así allá bueno vamos a seguir aquí tenemos una copela o lo que quiero que es una copela aquí tenemos otra copela son para bmw 46 por si 2 copela o como se llame por si acaso no se llame así pero bueno aquí tenemos este papelito que indica los modelos etcétera etcétera yo tengo de 46 entonces mire bien y tal y le vale perfectamente a de 46 aquí tenemos otra cosa creo que son las copelas de trabajo o algo así no estoy seguro y esto esto es de hierro o de un metal parecido al hierro estilo hierro no son de aluminio y viene de 2 tenemos todo donde va yo esto no lo voy a instalar lo llevaré on mecánico para que no ponga no es complicado al 100% pero el tema de en españa por lo menos necesitamos homologar la y tal entonces tienen que llevarla a un arquitecto o algo de eso después a la itv para que la sellen etcétera etcétera que papeleo más que nada porque no es mucho coste pero papeleo más que nada entonces la llevo un mecánico y me sale más más cómodo realmente porque el gasto va a ser el mismo prácticamente aquí tenemos cubre polvo con un taquito de goma bastante duro o sea si solo ponemos un dedo es blandito pero si intentamos apretarlo es bastante duro no hay manera pero con un dedo se hunde si tapono el típico sonido de los coches tenemos eso por ahí y aquí tenemos no sé exactamente el nombre bueno vamos a abrir una y son de un material como hierro también o algo parecido no sé exactamente pero bastante duro pesan algo no son no vamos a decir ligera pero bueno tampoco es que que tenga un coche ultra ligero para por estas cositas no se va a ni apreciar si el aluminio final así que bueno una herramienta para ajustar la suspensión a nuestra medida a la medida que que queramos o sea la dureza si no me equivoco la altura no sé si se regula creo que sí o la dureza al revés una de las dos o la dureza al revés una de las dos no estoy seguro al 100% aquí tenemos creo que el amortiguador o la suspensión de atrás aquí tenemos el trasero vamos a meterlo dentro de la caja y y y y la oepa pero también los dos lados la verdad es que yo compré el kit más completo que había porque así le pongo todas las cositas nuevas para que vamos a meterlo aquí dentro bueno eso lo hago después no por culo no antes de ver esto aquí tenemos los muebles a ver si los puedo abrir y y aquí tenemos los muelles están los dos así no sé cómo se saca cómo sacar ahora este pero bueno en algún lado tiene que salir no sé exactamente pero eso bueno ya eso que lo agregue el mecánico bueno un puzzle hay que agreguar ahí tenemos los muelles pero lo voy a dejar aquí así y vamos con lo más importante pero más bonito que son esperamos que un jugador delantero tiene como un doble muelle tiene para regular algo aquí arriba un tornillo que lo que haría sería regular la presión de aquí que sería ese tornillo apretándolo sería el segundo muelle más duro que es para impactos más profundos y tendríamos ese que creo que es para la la válvula que va por dentro para el amortiguador este y después tenemos un segundo muelle mucho más fino más blandito que es para absorber pequeños baches tiene una junta de goma bueno vamos a ver qué tal se comporta y ya os diré qué tal está pero a simple vista la verdad que está bastante bien espero que no me decepcion aunque calidad precio con que dure un par de añitos tres o cuatro años está bastante bien amortizada teniendo en cuenta que con gasto de envío de aruganas etc. etc. se quedó sobre los 300 euros y vamos a ver aquí tenemos la otra y nos falta una cosita todavía que es el soporte del apoyo del amortiguador del muelle trasero si no me equivoco si correcto pues aquí iría aquí iría sujeto el muelle trasero o algo así si no me equivoco entonces con esto regulamos la dureza del muelle trasero del amortiguador muelle muelle así y sonda aluminio también y la verdad que están bastante buenos acabados están bastante bien pues ahora sí esto es todo creo que no se me queda nada dentro de la caja está completa y nada ya os diré haré un vídeo más adelante en el coche y tal y os diré qué tal para otra alguna pieza que vais a ponerle qué tal va pero creo que relación calidad precio va a estar bastante bien y nada ya sabéis bueno antes de nada deciros que la pondré el enlace de compra es a través de buy enlace de compra en la descripción de youtube y nada ahora sí si os gusta dedito para arriba y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo